Vamos los temas locales y nos vamos en vivo hasta los alrededores de la Feria Barrio Lindo, porque hoy, pese a que es jueves, se registra movimiento a esta hora de la mañana. Eduardo Bonifaz con los detalles. Buenos días. Gabriela, ¿cómo está? Buenos días. Y lamentablemente es algo que las autoridades hasta el momento no han podido controlar el tema del comercio informal. Nos encontramos en la Feria Barrio Lindo a la altura del cuarto anillo y queremos mostrarles la situación que se genera a esta hora de la mañana en el sector de los comerciales. En los alrededores, en la parte de la acera, se puede observar comercio informal por parte de los vendedores de ropa y también de algunos que venden comida rápida. Algunos han llegado incluso en vehículos para poder estacionarse y poder realizar el comercio. Pese a que hoy es jueves y no se puede realizar ningún tipo de comercio en esta zona de la Feria Barrio Lindo. Lo lamentable que podemos decir de esto es que se puede registrar aglomeración de personas en este punto, incluso gente que no está utilizando las medidas de bioseguridad como el barrijo, ni tampoco el alcohol en gel. Presencia de guardias municipales en este lugar o de la policía no hay a esta hora de la mañana. Reiteramos, jueves y vemos que hay comercio en los alrededores de la Feria Barrio Lindo, el comercio informal. Eso por un lado. Por el otro, mostrarle también el tráfico vehicular que ya se registra a esta hora de la mañana. Algo que está preocupando a las autoridades municipales, departamentales y nacionales por el tema del incremento de los casos positivos que se han registrado en los últimos días de COVID-19. El ministro de Gobierno anunciaba anoche de que los controles a partir de hoy jueves van a ser bastante estrictos y van a redoblar los esfuerzos. Porque se está dando la situación de que se tienen que cumplir con el tema de los horarios de circulación, tanto del transporte público como privado, desde las 5 de la mañana a 5 de la tarde. Situación que no se está registrando. Por ende, están incrementando incluso los casos positivos de COVID-19. Porque también en las distintas unidades, ya sea de Trufi, que prestan servicio municipal e interprovincial, están excediendo con la capacidad de los pasajeros. Lo propio está ocurriendo en el transporte, en el tema de los micros. En el tema de las multas, las sanciones que se van a dar son, lo que indicaban anoche las autoridades, una multa económica de 2.000 bolivianos para que el conductor que sea sorprendido, incumpliendo con el tema del horario o incumpliendo con el tema de las medidas de bioseguridad. 2.000 bolivianos que tienen que ser cancelados, caso contrario, no se le va a poder cargar combustible. Y a partir de hoy ya tenemos entendido que son alrededor de cuatro puntos donde se van a realizar controles estrictos por parte de las autoridades para que se cumpla esta cuarentena dinámica con todo lo que concierne en este caso. Es la información que le podemos brindar a esta hora de la mañana. Desde el cuarto anillo, zona de la Feria Barrio Lindo, por un lado comercio informal y por el otro bastante congestionamiento vehicular.